Y decenas de ballenas fueron halladas muertas tras varar en una playa del sur de la India, indicó este martes un responsable de la administración local, mientras que pescadores intentan salvar a varias otras. Unas 50 ballenas comenzaron a varar el lunes por la tarde a lo largo de 15 kilómetros de costa, cerca de Turichundur, en el estado meridional de Tamil Nadu. La punta sur de la India está cerca de las rutas marítimas que unen a Asia con el resto del mundo.